¿Qué es la osteoartritis? La artrosis es una enfermedad no inflamatoria, ¿ya? Eso es algo que tiene que estar clarísimo. Es una enfermedad no inflamatoria. No hay fiebre, no tiene por qué haber fiebre. No tiene por qué haber un dolor tipo inflamatorio. Un malestar general no tiene por qué haber. Es un dolor, es una degeneración del cartílago que ocasiona dolor, eso sí. ¿Ya? Pero no debería ser un problema inflamatorio. Por eso es que el líquido sinovial es normal. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para que haya una artrosis? Pues le da, obviamente, ¿no? Mientras más anciano, más frecuencia. El dolor es tipo mecánico. ¿Cómo es el dolor mecánico, dijimos? Es un dolor que dura poco tiempo generalmente, puede calmar con aires y se aumenta con la actividad, ¿no? O sea, cuando el paciente está en reposo, doctor, está tranquilo, ¿no? Está ahí el abuelito en reposo, no le duele. Pero cuando tiene que caminar, tiene que hacer sus cosas, hay más dolor, ¿ya? Por si acaso. Entonces, eso es el dolor mecánico. Doctor, ¿en qué consiste la osteoartrosis? En realidad lo que va a haber acá, como les digo, es una degeneración del cartílago. Ahora, esta degeneración corresponde, obviamente, a problemas generalmente de inflamación. No de inflamación, sino de ataque por apoptosis, ¿ya? Mayormente es de ataque por apoptosis. Si te das cuenta, mira, este es un cuadrito que me resume lo que es la parte del cartílago, ¿no? Este es el hueso, este de aquí, el celicito, es el cartílago, ¿ya? Los cartílagos, te das cuenta, por acá, hacemos una ampliación, tenemos a las células, ¿no? Esas células están en un número suficiente, ¿no? Una parte que está en la matriz pericelular, esta de aquí ya es la parte calcificada, o sea, está normalmente calcificada, y por acá ya viene el hueso subcondral, ¿no? El hueso. Por acá son los condrocitos, la zona intermedia y la zona profunda. Entonces, esta zona es la que va a ser degenerada y destruida, generalmente por macrófagos y polimórfos nucleares. O sea, no es una inflamación de tabletes, sino es un ataque, ataque destructivo, ¿ya? ¿Por qué? Por la apoptosis y por el envejecimiento, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí dos cartílagos, uno de aquí es un paciente normal, desde luego. Mira tú que está, qué bonito, ¿no? El cartílago con su zona profunda, su zona superficial, mira, los condrocitos bien organizados, ¿no? Y acá viene lo que es la parte del hueso y también la parte un poco ósea, ¿no? La parte ósea y la parte con tejido celular subcutáneo y grasa, ¿no? Esa es la parte del cartílago, mira cómo está totalmente ya desorganizado, ¿no? Hay una hipertrofia de algunos condrocitos, ¿no? Acá hay una invasión vascular también del tejido que se está destruyendo y pues acá hay una total destrucción, una destrucción total de la arquitectura del cartílago, ¿no? La artrosis es la primera causa de artropatía a nivel mundial. Es mucho más frecuente que la artritis reumatoide, por si acaso, ¿no? Obviamente eso tiene que ver con la edad, pues todos los ancianos en alguna vez vamos a sufrir, ¿no? Cuando hay que ser ancianos de artrosis, ¿no? Es la primera causa de artropatía a nivel mundial. Es la segunda causa de artropatía, perdón, de discapacidad funcional, ¿ya? Luego de los accidentes de tránsito, ¿no? La segunda causa es la artrosis, o sea que ya el paciente no puede moverse, no puede valerse por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Esta artrosis puede ser de tipo idiopática o secundaria. Doctor, la secundaria tiene que ver con alguna enfermedad previa. Eso es lo menos frecuente, ¿no? Eso es lo menos frecuente. O sea, una artrosis, por ejemplo, de traumatismo, que les había hablado, ¿no? Les había hablado de los golpes, les había hablado de los boxeadores, por ejemplo, ¿no? De algunos deportistas de gran competencia, ¿no? O una enfermedad, por ejemplo, como cromatosis, ya, es que puede causar la artrosis. Pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sea de naturaleza idiopática, ¿no? Idiopática quiere decir, obviamente, que no se conoce bien la causa, pero obviamente es la vejez en realidad, ¿no? Ahora, de esta idiopática, ¿cuál es la más frecuente? ¿Que sea generalizada en todo el cuerpo o que sea localizada? No, pues que sea en una parte específica, localizada. Claro, por ejemplo, las frecuentes que tenemos es la presencia de nódulos de Heberden, ¿no? En, no sé si tratamos un gráfico. ¿No? En la mano, ¿sí? Los nódulos de Heberden, y dijimos que esos son, ¿no? Los nódulos que están en las interfalángicas distales. Los nódulos de Bouchard son esos de aquí, que están en las interfalángicas proximales, ¿no? Los nódulos de Bouchard, los nódulos de Heberden, ¿no? Otra artrosis bastante frecuente, la artrosis de rodilla, ¿no? Una de las más frecuentes, ¿no? La artrosis de rodilla, desde luego más frecuente, más aparatosa en pacientes obesos, ¿no? Los pacientes obesos, pobres, sus articulaciones de rodilla. Artrosis de rodilla. Otro ejemplo, el famoso Halobalbus, ¿no? El Juanete, el Juanete, ¿no? Eso sí no te voy a esperar. El Juanete es un tipo también de artrosis, ¿no? El Halobalbus, su nombre correcto es el Halobalbus, ¿no? Ese es el primer metatarso falárquico, ¿no? Y en vez de estar recto por acá, acá tenemos una artrosis, ¿no? Y se desvía un poco el hueso, ¿no? El famoso Juanete. Halobalbus. Esos de aquí son los más frecuentes, doctor. Y las características radiológicas que nos vamos a ver, que también les gusta preguntar en los exámenes, ¿cómo se ve un paciente con artrosis en la radiografía? La articulación se ve que tiene un pinzamiento articular. ¿Qué quiere decir pinzamiento? Como una pinza. O sea, la articulación en vez de estar así separada, de manera simétrica, paralela, se hace una pinza, ¿no? Así, ¿ves? Es una pinza. Pinsamiento articular, se llama. Aparición de geodas, ¿no? Que son círculos con contenido traslúcido, ¿no? Medio gris. También puede haber esclerosis, lo contrario. Esclerosis en la región subcontral. En el hueso que está cercano a la articulación, va a haber aumento de la calcificación. ¿Cómo se va a ver? Más blanquito, ¿no? Más blanco. Eso se llama esclerosis, ¿ya? Subcontral. Esclerosis subcontral. ¿Qué más? Y también puede haber la presencia de osteofitos, ¿no? Osteofitos es cuando hay como unas incrustaciones, también de color, en este caso, blanco, ¿no? De color opaco, ¿ya? Que puede haber también cercana a la articulación. Osteofitos. Si se dan cuenta, pues, se diferencia bastante de las lesiones que hay en la artritis reumatoide, ¿no? Que dijimos que había en la artritis reumatoide, en el hueso que está cercano, más bien hay una osteoporosis u osteopenia. Acá no, acá hay esclerosis, ¿ya? Es lo contrario. Esas son las causas secundarias, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen controdisplasia, o sea, niños que nacen con la patología ya, ¿no? Este, de controdisplasia, ¿no? Hemocromatosis, como ya mencionaba, la diabetes también puede causar, ¿no? La gota misma, ¿no? El trauma, bueno, accidente, patología de Charcot, ¿no? Que se ve en pacientes con pie diabético. Necrosis aséptica, ¿no? Por ejemplo, de cadera, ocasionada por corticoides, ¿no? Los factores sistémicos para realizar osteoartritis o artrosis, la edad, dijimos, ¿no? El sexo, sí, el sexo femenino, ¿no? La raza, pacientes, raza cocazica, tienen más probabilidad de hacer artrosis, ¿no? La densidad mineral ósea, obviamente disminuida, hormonas sexuales también son factores que pueden llevar a aumento, ¿no? Factores genéticos. Y los factores locales de daño, ¿cuáles son ellos? Pues, la obesidad, ¿no? La obesidad me condiciona la artrosis, ya dijimos. La deformidad articular también, ¿no? El deporte, como te digo, si es un deporte, pues, muy exigente, la persona es un deportista, pues, ¿no? Calificado, tenista, futbolista, en realidad, a la larga van a sufrir artrosis, ¿no? Por una exigencia, sobre exigencia, ¿no? Debilidad muscular también puede causar artrosis. Entonces, todo eso hace de que el paciente sea susceptible, y puede dar, pues, el lugar del cuadro clínico, ¿no? Mira, esta es una placa, es una radiografía netamente característica de artrosis, ¿no? Acá vamos a describir lo que hemos revisado anteriormente, ¿no? La aparición de geodas, mira por acá, ¿no? Por acá hay una geoda, ¿no? Por acá hay otra. El pinzamiento articular, mira tú cómo acá hay un espacio adecuado, ¿no? Hay un espacio adecuado, y acá no, en la articulación, y aquí está totalmente apretado, ¿no? Ese es el pinzamiento articular, ¿no? El pinzamiento articular. ¿Qué más podemos ver ahí? La presencia de esclerosis, ¿no? Esclerosis subcontral. Mira tú que en el hueso, que está cercano a la articulación, ¿no? Este de aquí, mira cómo está más blanco, ¿no? Esa es la esclerosis. Mira que ese está más blanco, ¿no? Esclerosis subcontral, ¿no? Comparando con este hueso de acá, por ejemplo, ¿no? Ya, esclerosis. Esto es característico de artrosis, ¿ya? Todo eso es característico de artrosis. Acá vemos también artrosis, ¿no? En este caso las interfalánfricas, ¿no? Mira tú cómo hay también degeneración, ¿no? Pérdida de tejido. Acá mira que ya incluso hay... Cuando la artrosis es muy severa, la articulación se pierde, pues el hueso prácticamente está cabalgado en el otro, ¿no? También artrosis. Los nódulos de Heberden, los nódulos de Bouchard. Característicos de la artrosis, ¿no? Mira esa deformación de los huesos, obviamente por la falta de articulación, de tejido articular, de tejido de los condrocitos, ¿no? Y hay deformación también y hay presencia de nódulos. El paciente, ¿cómo lo voy a reconocer? Pues es un paciente que va a venir con dolores, ¿no? De esas articulaciones, rigidez matutina, pero que dura muy poco, no como el artículo reumatoide. Va a tener limitación para los movimientos. ¿Qué más, doctor? Crepitación, ¿no? ¿Se acuerdan de la crepitación? Es el ruido que hace el fuego, ¿no? O sea, ese crepitar, vas a tú escucharlo cuando tú palpes la articulación, ¿no? Crepitación. Eso es por artrosis, ¿no? Si hay inflamación, es muy leve en realidad. O sea, en realidad no debería haber inflamación. Para el libro, en realidad no lo hay, ¿no? No hay inflamación. Si hay un derrame, también bastante leve. Lo que sí es, ahí puede haber es deformación, ¿no? Deformación de la articulación. Doctor, ¿cómo voy a encontrar el laboratorio en pacientes con artrosis? Pues casi todo normal, ¿no? El líquido sinovial es un líquido normal, ni siquiera es inflamatorio. ¿Va a haber BCG y PCR elevado? No, porque no es una enfermedad inflamatoria. Factor reumatoide de allana, negativos, ¿no? Eso es característico de la artrosis, ¿está bien? No es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad degenerativa, ¿no? ¿Cuáles son las articulaciones más afectadas? Ahí están, rodillas, manos, coso femoral también, pues la cadera puede estar también con artrosis, ¿no? A veces la artrosis de la cadera es tan severa que el tratamiento puede ser reemplazo, ¿no? Reemplazo protésico, ¿no? Son esos abuelitos que tienen artrosis de cadera, doctor, duele mucho, le vamos analgésico, no le calma, le aumentamos la dosis, no le calma, mucho dolor. Entonces, a veces ahí mejor es operar y reemplazarlo por una prótesis, ¿no? Le va mejor en realidad, ¿no? Artrosis severa, ¿no? También puede haber artrosis de columna, ojo, ¿no? También puede haber artrosis de columna, de pies, etcétera, ¿no? Como su palo o al ojo. Se habla de artrosis generalizada cuando ya tenemos tres o más grupos articulares. Por ejemplo, en el caso de la artrosis de las manos, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que ver en la artrosis de las manos? Puede haber dolor, molestias o rigidez de las articulaciones, ¿no? Hipertrofia articular de consistencia dura, obviamente la hipertrofia va a ser duro porque es el mismo hueso, ¿no? Dos o más de las diez articulaciones, pues, de las manos, ¿no? Interfalágicas distales, proximales, primer carpo, etcétera, ¿no? Menos de tres metacarpofalágicas inflamadas. ¿Por qué, doctor? Porque las metacarpofalágicas son típicas de artritis reumatoide. Entonces, tiene que haber menos de tres que estén inflamadas. Si hay inflamadas, no deben pasar de tres. Y además también puede haber hipertrofia articular, ¿no? De consistencia dura, de dos o más interfalágicas distales y deformidad de dos o más de las diez articulaciones ya mencionadas de la mano, también, ¿no? Deformidad de dos o más de ellas. Si tiene esto, el paciente entonces va a tener artrosis de la mano que es bastante frecuente, ¿no? Para artrosis de rodilla, dolor en la rodilla y al menos tres de los siguientes. Los pacientes que sean mayores de cincuenta años, rigidez matutina, crepitación cuando mueve o cuando tú le palpas, dolor a la presión sobre los márgenes óseos, ¿no? Presiono a nivel de la articulación en la parte más periférica de los huesos y hay dolor, hipertrofia articular de consistencia dura y ausencia de inflamación, ¿no? No lo vemos en la articulación rojiza, para nada. De la cadera también dijimos, es una de las artrosis más incapacitantes, lamentablemente, esos pacientes ya tienen problemas, ¿no? Para movilizarse, ¿no? Puede a veces referirse a parecer como un dolor a nivel de la región inguinal que aumenta en la marcha, ¿no? Camina, duele, camina, duele, mejora con el reposo. Puede causarle también al anciano cojera, ¿no? El paciente empieza a cojear. Y desde luego también va a haber disminución de los rangos articulares, ¿no? Va a haber disminución de la rotación interna, de la extensión, de la rotación externa, de la cadera. Acá estaba el ejemplo que quería, ¿no? Hace rato, mostrar, ¿no? El joanete, lamentablemente, es un paciente obviamente ya severo, ¿no? El halos valvus, ¿no? Artrosis de la primera metatarsofalángica. Le pueden ir así también a una pregunta, ¿no? En la cadera, entonces, dolor a nivel de la cadera, más presencia de osteofitos, acetabulares, la radiografía o velocidad de segmentación globular menos de 20 y disminución del espacio articular coxo femoral, ¿no? Por si acaso. Doctor, ¿qué hay que hacer ante un paciente con artrosis? Ahí está, está bastante resumido, ¿no? Primero, los estilos de vida. Vamos a poner el otro color. Primero, los estilos de vida, ¿no? ¿Qué hay que decir al paciente? Hay que educarlo, hay que darle consejos, ¿no? Idealmente hacer aeróbicos, ejercicios aeróbicos, pérdida de peso, ¿no? Es un paso fundamental para el tema de las artrosis, sobre todo de la rodilla, de la cadera, pérdida de peso, ¿no? Ejercicios también de fuerza en muscular, ¿no? O sea, los músculos es bueno tenerlos bien ejercitados para evitar, digamos, mayor contacto entre las articulaciones a veces, ¿no? Músculos flácidos, pues va a ser que las articulaciones tienen más contacto. Músculos robustos va a haber mejoría un poco en el contacto de las articulaciones, ¿no? El de los huesos, mejor dicho, porque la articulación está casi pues destruida, ¿no? Primera línea, ¿qué hago? Pregunta de examen. En el libro, paracetamol, ¿no? Obviamente, mayormente arrancamos con AINES, pero para el libro, paracetamol. Han venido unos exámenes de salud y de nada, por si acaso, ¿no? Paracetamol. Tratamiento de artrosis, paracetamol. Ya, si eso no funciona, pues podemos también ayudarnos con gel AINE tópico, ¿no? La inticlofená con crema, ¿no? En gel, perdón, para los dolores, ¿no? Localizados. Y también podemos usar, pues, del Evo AINES, ¿no? AINES, inhibidores de la COUS-2. Saben ustedes que cuando hablo de los inhibidores de la COUS-2 me estoy refiriendo al Celecoxib, ¿no? Al Etericoxib. ¿No? Más adelante, si el paciente aún así tiene dolor, podría usar opioides, ¿no? Tramador, por ejemplo, ¿no? Y también terapias de soporte, ¿no? Esto de acá, obviamente, es para mayormente evitar la deformación, para evitar el contacto, como les decía, entre los huesos, ¿no? Podemos usar soportes, estructuras ortésicas, ¿no? Para el pie, ¿no? Por ejemplo, para tratar de enderezarlo. Ya son cosas, digamos, que lo demás que todo el traumatólogo, ¿no? Son aparatos para poder disminuirle, pues, las alteraciones, ¿no? Terapia manual, por ejemplo, también. Y, doctor, si aún así, pues, usando todo esto, y el paciente sigue mal, le duele demasiado, su estilo de vida está, pues, demasiado, pues, afectado, mejor lo pero, ¿no? Ya veo que el dolor es muy intenso, el paciente tiene demasiada limitación. Una operación por el traumatólogo podría ayudarnos en esos pacientes, ¿no? Reemplazo de cadera, también puede operarse en algunas articulaciones de la mano, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo mismo en realidad, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios, ¿no? Manejo del peso, fuerza, entrenamiento para fuerza muscular, educación, ¿no? Y también existen algún tipo de, digamos, aconsejos dependiendo del tipo de artrosis que el paciente tenga, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene múltiples, o sea, artrosis de múltiples articulaciones, sin comorbilidades, podemos darle, pues, bombas de inhibidores de la COV-2, ¿no? Podemos darle infiltraciones, ¿no? Esas son infiltraciones de corticoides, deben haberlos escuchado, ¿no? Infiltrar corticoides en la articulación calma bastante a los pacientes, en realidad es un tratamiento muy efectivo. Sin embargo, a veces hay que repetirlo, entonces eso a veces hace que a los pacientes no les guste, ¿no? A veces hay que repetirlo frecuentemente, ¿no? Intervenciones biomecánicas. Si el paciente, en cambio, tiene comorbilidades, ¿no? También pueden optarse por algunos tratamientos, ¿no? Sin embargo, vamos a preferir, quizás, ir de frente a la infiltración por corticoides. Intervenciones biomecánicas también, ¿no? Como les decía, ¿no? En el caso de artrosis de la rodilla, que es una de las más frecuentes, ¿no? Si el paciente no tiene comorbilidades, también vamos a darle infiltración por corticoides, intervenciones biomecánicas, uso de AINES, ¿no? Uso de AINES. Otros medicamentos que nos pueden ayudar también es la duloxetina, ¿no? Es un medicamento también inhibidor de la noradernalina y la serotonina, que nos puede ayudar bastante para el manejo del dolor, ojo. Si el paciente tiene comorbilidades y es difícil, quizás, darle muchos fármacos, podemos darle, pues, solamente infiltraciones y usar AINES de tipo tópico, ¿no? AINES, ¿no? Y intervenciones biomecánicas. En realidad, como les digo, el abordaje de estos pacientes con artrosis es múltiple, ¿no? Tiene que verlo el reumatólogo, el internista. Si el paciente poco a poco va degenerando, pues ya, idealmente, tiene que verlo el reumatólogo, ¿no? Ahora, de que eso se cumpla en la práctica clínica, es difícil. ¿Por qué? Porque mayormente en los hospitales grandes, por ejemplo, los traumatólogos, pues, ven cosas complejas, ¿no? Tumores óseos, fracturas, osteomoritis, ¿no? Entonces, en realidad, para pacientes con artrosis, que son pacientes ancianos, que en realidad son bastantes, pues, la verdad es que los traumatólogos no ven mucho, ¿no? Más que todo, se ve en realidad en la práctica privada, ¿no? Pero el manejo es más o menos como les hemos dicho.